Mi rimando perdido, por las sombras fantásticas Censaba los cordones como si fueran tiras En mis zapatos rotos, junto a mi cora Tomo café en una copa como un dandy Y quedé freeze, pensaron que morí Y si, la mitad de mi descansa en la referí Cometí la falta, yo siendo el referí No soy lo que hago, tampoco lo que fui Miré mi sombra en el espejo y me desvanecí Como vanidad en mi, hice mala referencia Y rompí ese espejo junto a mi concupiscencia Escubí las entrañas, luego reviví Con una laguna y un cargo de conciencia Lavé mis pies antes de llegar aquí, pero Me lo guardé porque fue con agua puerca Corazón metronomo de arles, soy sinónimo más Aunque todavía no lo entienda, me costará la vida entera Pues la paz yo no, no la encontré en ninguna tienda Hago malabar con la ofensa Miro para allá el sentimiento nunca estuvo en oferta Pago por pecar como Alan Cuando sin pensar salto al agua sin llevar paracaídas ¡Aaah! ¡Gracias!